Y bueno mis preciosas, les voy a hacer este video para enseñar algunas cosas que compre que me han regalado, como mi mamá me ha regalado algunas cositas Y pues nada, aquí tengo una personita que no me deja grabar, ya he tratado de grabar, pero es decir no me deja grabar, no, no, no ¿Quieres? A ver, venga Ya Muchacha mía Que linda Y entonces la traigo así porque hoy ya empiezo a trabajar, hoy es domingo Hoy vamos a limpiar porque seguro con la construcción que hicieron y de esas cosas quedó todo sucio Y entonces el jefe dijo que por lo menos por un par de horas fuéramos para limpiar las cosas y eso, ¿no? El polvo que cayó y todo eso, ¿eh? Así que vamos a ver hasta qué hora yo trabajo Ahora van a ser las 12 de la tarde Yo tengo que empezar a la una Sí Sí Ahí van a ir quizá al nene mío cantando Está activado hoy Se levantó contento Ahorita cuando me estaba maquillando un poquito porque yo siempre me voy aunque sea un poquito arreglada para el que trabajo Es esta, me cogía las cosas y los pinceles y ya ustedes saben, se ponía a ponerse así en la cara Sí Dile hola chicas Dile hola chicas Aquí Aquí ¡Hola chicas! ¿Sí? Vamos a hacerla así para ver si aquí, para que nos vean bien, ¿eh? A veces se ve borroso y uno ni cuenta se da Bueno, vamos a empezar Esta máquina, mami también la tiene, seguro que la han visto en los house de ella Ella me la regaló, todavía no la he usado Me la regaló con una respuesta Déjame enseñársela primero Es esta máquina que es para la, para el rostro Y bueno, eh, eh, todo el mundo es con la máquina, qué sé yo, qué sé cuándo, no sé, no la he probado Pero me gustaría probarla y entonces decirle mi opinión Que pienso de la maquinita esta Y entonces me regaló esto También, ven que son los repuestos, los cepillitos así repuestos Eh, la máquina es entre rosada y negra Que a mí me encantan esos colores así Y entonces, bueno, ahí lo van a poder ver Se puede cargar con la corriente Sí, mi amor Entonces La chica que seguro la conocen La chica que son de aquí esta es Verona Felpush Que es muy reconocida ella Ella hace muchos veros de cosas de así, máquina de rostro y esas cosas, no Y bueno, la voy a probar Yo creo, no sé, no les puedo decir cuánto costó Pero no, no son baratas en realidad Aquí no trae ningún precio Ella me la regaló y se quedó con una también Y bueno, por atrás ven los cepillitos Qué bonito, no Y bueno, esa la voy a probar Y entonces le voy a hacer un review de la maquinita De saber qué yo pienso de Cómo, cómo Cómo me va y esas cosas, no Entonces no mamá Compré aparatitos de afectar Pero bueno, también ya yo las he probado Y me ha salido muy buena Yo uso mi aparatico de afectar Nada más una sola vez En el pasado tuve una mala experiencia Bueno, dos veces Que me tuvieron que Sí, mi amor Me tuvieron que operar dos veces Sí, mamá Sí, mamá Déjalo allí, mi amor ¿Ok? Sí Sí Me tuvieron que operar Y dejármelo abierto O sea, aquí en Alemania se dice Offen up handlung Que es para que no coja No se vuelva a A coger humor y esas cosas Y te lo dejan abierto Y por eso yo Mucho cuidado con esas cosas ya A partir de ese tiempo Nada más uso mi aparatico de afectar Una sola vez Y después lo boto Tanto para las piernas Como para abajo de los brazos O en otro lugar Lo que sea Esto me ha salido muy bueno Esto trae en tres chilet Que ahora hay en tres Y es para hombres en realidad Ahí lo dice Pero para mis piernas Como que Entre más chilet tenga Como que Se te hace más fácil de afectarte Entonces de las chicas Las que yo veo así Tienen dos chilets No me gusta No me gusta Porque los pelitos Se te se le meten ahí Entonces tú tienes que estar ahí Sacando los pelitos Con el agua Y hay un trabajo que pasas Por lo menos yo me compro eso Y me va muy bien Ahora ¿Qué más? De estas cosillas Hace rato ya Pero es que No encontraba el momento De grabar esas cosas Entonces ¿Qué pasó mami? Me compré Esta kabuki Que me ayudó mi mamá Porque ella Ella va De vez en cuando Al DM Entonces bueno Yo trabajo por el día Yo salgo a las 8 de la noche Quiere decir que a las 8 de la noche Cierra en el DM Yo no tengo tiempo Para ir allí Entonces Los días libres que tengo Lo cojo para comprar Y esas cosas O si no Le voy al DM Y compro Las cositas Mientras que tengo pausa En el trabajo Como me queda al frente Y bueno Esta es la Esta era de una El limit edición de Essence Miren que grandota Que preciosa Es super suave Tú con hacerle así el polvo Miren Que riquita Se siente muy suavecita Si mi amor Ya Si Miren los zapaticos de Jade Así Si mi amor Ya se las enseñe a la chica Toma Ve Ve y póntelo zapatico Ve Póntelo Corre Ve Y entonces Bueno chicas Me ha encantado No te pinches No son de estas Kabuki Que son muy Duras Ni nada de eso Me gustan mucho Al igual que esta Me la regaló mi marido Y es super rica Esta es de la base Venía en un jueguito Que yo Él me compró De pinceles Ven Yo la tengo por Tamaños Y Y diferentes Colorcitos Y esas cosas No Bueno esta No les puedo decir Cuanto costó No me recuerdo Por algunos 5 euros Algo así No Entonces Otra Kabuki Más que es más pequeñita Que es bien así Ve Esta es de pedo Aquella era de Essence Y es como Tenían el tema Así como que Cosas de África Y miren Tienen como Como si fueran Uno No sé cómo explicarle Como si fueran Así de chile ¿No? Y está muy elegante Mamá Ven ahí Tiene la marca Y es así Es más suave Que la de Essence Sí mi amor Y Se siente tan riquita Te da O sea Se siente tan suavecita Que Te maquillaras Todos los días Con ella Pero bueno A mí me gusta Usar todas Un poquito ¿No? Dando Darle uso A todas Así que No mamá Deja eso ahí Está sacando Los pañales Del Jumbo Pack Y bueno Me encantó Tampoco Aquí dice Es que no Aquí no dicen Los precios Ni nada Dice Cómo lo compró Mami No me recuerdo Me recuerdo Que yo le di El dinero Después Y ya Pero me encantó Esta también Es límite edición ¿No? Y bueno Tengo que hacer Como un pedacito Para las Kabuki Mamá Ay chicas Esta Esta Wow También Chicas Me comp... No Esto fue un regalo De mi mamá Y de los niños Se recuerdan De para el día De las... De las madres Nosotros nos regalamos Una de las otras cositas Y todas esas cosas Una taza También me regalaron Bien preciosa Y bueno Me regalaron Esta crema Que yo le quería Que era para la... Para piel seca Aunque yo no tengo piel seca Yo tengo la piel mezclada Es como que En algunas partes Están secas Como en estas partes De aquí ¿No? O aquí Pero Es por tiempo No es que Es constantemente Entonces yo Ella me regaló Esta que me gustaba Mucho la de ella Pero yo no me atrevo Mucho a cambiar Con cosas así Para mi rostro De muchas cremas Y de esas cosas No me gustan Yo uso la de bebé Y con esa siempre Me he quedado Y me va muy bien Pero esta es urea Y urea es súper buena Yo uso urea Para las... Para las manos Y para mis pies Y me va súper bien O sea Estoy muy contenta También me regalaron Ese día Este Que este Harmony 020 Este es de la barca P2 Y era también Limited edición Ellas me hicieron Unos regalos Entonces A ver si lo puedo abrir Ok Miren Que precioso Y Se ve así Ven Está precioso Y por atrás Tienes 10 miligramos Y les voy a enseñar Tenían otros tonos Pero esos tonos No me pegaba Mucho así Ven Ese ve como natural Así Ese ve bien bonito Me gustaba mucho Y yo lo quise Entonces ya Hicimos un cambio ¿No? Pues ya tenía el otro color No Y este tampoco se contó Costó Pero bueno Está precioso Me encantó Y ahí pueden verlo Pueden hasta coger para Son de sombras Y todas esas cosas ¿No? Está bien pigmentado Este También me lo regalaron ellos Fue mami Y también estuvo ese día Y Les dio dinerito A los niños Para que Ellos escogieran Regalos Y todas esas cosas Y bueno Yo lo regalé el mismo A mi mamá Ninguna de las dos Sabíamos que Que habíamos escogido Los regalos Y ese día Cuando abrimos los regalos Pues nos miramos Uno a los otros Porque decíamos Ok O sea Concibimos con los regalos Y está precioso Ves que ahora Para el verano Sandalita Y entonces bueno Este de aquí Es mate Es un tono mate Y este de aquí Ya es con shimmer Que también Lo puedes coger muy bien Para Lo que es Vamos a ver aquí Como de highlight Ahora Yo no me veo muy bien Porque bueno Nada de la Está un poco lejos Pero bueno Ahí Un poquito Y bueno Está precioso A mi me gustan las cositas Yo no compro todo De Essence Lo de Essence Lo que me gusta comprar Es Los bronceadores Los blush O No sé O algún Highlight O algo así Pero sombras Y labiales Eso si no me gusta Mucho Tengo algunos labiales De antes Porque bueno Imagínense Uno empieza Siempre Sin saber mucho Y esas cosas Y si Uno tiene que ir probando Las marcas Y las cosas Y ya uno va Conociendo Y sabiendo Que vale la pena Comprar O que no Y bueno Tengo algunas cositas Pero muchas cosas También De ellas Salen buenas Entonces Me compro Esta también De limit edición De Catrice Que es muy bonito ¿Ven? Y aquí dice Limit edición Y es un Matte bronzer Es un poco oscuro Tengo que probarlo Porque se ve Como Un Brown Pero es Es como Tirando a gris O algo así No lo he probado Hasta ahora Tengo que probarlo Y entonces Le puedo decir Si Como es Es un poco Pigmentado Si Y Vamos a ver Como yo lo uso Porque Yo Lo normal Uso Los pronunciadores Míos Muchos Matte Me gustan Muchos Matte Pero bueno No pasa nada Yo alguna afición La encuentro ¿Qué pasa Mi amor? Es la Y si mi amor Y ahora yo te puedo cargar Un momentico Un momentico Mamá ¿Qué pasó? Ajá Y entonces Chica Bueno Esto si Le compre Mis 10 citas Al niño Ven Si mami Y entonces Traía Me regalaron También Una Muestra Del Perfume 007 Que es Muy Rico Eso Les voy a enseñar Las sombras Que compre En Kiko Que se lo había Dicho En el ultimo video Esta Se me Cayo Sin querer Alcoh Si mami Eso no es para ti Se me cayo Sin querer Y bueno Lo puse Así Con mucho cuidado Y entonces Bueno Lo Lo traté de hacer Con alcohol Y todas esas cosas Pero bueno No quedo tan linda Como ella venía Pero miren Que preciosa Le voy a hacer Swatch Miren Ven Que preciosa Es bien suavecita Ahora me da miedo De De apretarla Mucho Porque Se me puede Romper nuevamente Y entonces No quiero Porque pasé Trabajo Pero bueno Ahí ustedes La ven muy bien Es para llenar Mis Mi paleta De Kiko Y bueno Ellas traen Así un protector Y yo no sé Ni como me pasó Ese día Mi hermana Me pidió Algunas sombras Y entonces Sin querer Pedimos Algunas Repetidas Pero bueno Eso no pasa nada Porque así Las tengo Repuesta O No Y bueno Esta es la 131 Les voy a mostrar A ver si Déjenme Hacerlo con cuidado Es mate La mayoría De las De las sombras Que compré ahora Si mami Ponla ahí Ponla ahí Ahora ella me está buscando Todo para que yo le enseñe Es un mate Los decidí Cogerlas en mate Para Lo que es Transiciones Y todas esas cosas Maquillajes Es para Cogerlas para Transiciones Aquí Miren Es como un tono Parecido al de arriba Por lo que lo otro Tiene shimmery Este es mate Está preciosa Y bueno Aquí está Y es las 231 También cogí La número 229 229 Disculpen que la niña está aquí constantemente Pero bueno No se puede hacer nada ¿No? Aparte de que ella está viviendo con las cositas mías Ahí Les voy a mostrar Son tonos parecidos así Pero todos tienen diferentes Colorcitos ¿No? Unos más fuertes que el otro Este contiene como algunos Los pigmentos así como que en dorado Espero que se pueda ver bien Quizás lo puedan ver bien O aquí ¿Ven? También me compré otra Que esta yo creo que es la que está repetida sin querer Que es la 228 ¿No? Y es una rosada así como mate Es mate completamente Y esta sí es la que está Esta es la que está Repetida Ahí van a ver ¿Ven? Como tonos así Medio rosaditos Rosados Violetas así ¿No? Quiero comparar ahora en tonos así como Amarillitos tierras Así ¿No? Pero todo poco a poco Porque ya mi paleta está llena Entonces Las paletas así Así cuestan un poco Y Y pues nada Yo tengo por el momento Suficiente También me compré Este Gris Que es el 291 Quizás no lo puedan ver bien Porque están tan chiquitos Los nombres Y los números Pero es un gris así ¿No? Y son muy sedositas Miren Ven Que preciosa Está Prindísima Me encantó Y creo que ya Ya yo Completé Mi 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 Paleta Así que por el momento Lo voy a dar a stop Estas cuestan Algunos 4 euros Creo 4 euros Si no me equivoco 3.95 Algo así Porque hace rato ya que las compré Y Yo las voy comprando También Tienen que estar al tanto De que a veces hacen ofertas Y esas cosas Y las rebajan hasta A un euro Creo No sé No me recuerdo bien Pero mami A veces me dice Pero cuando hay rebaja No necesito nada Y entonces se me hace difícil Entonces yo no voy a comprar Por comprar Porque hay rebaja ¿No? Y bueno Eso es lo que pasa Pero Me gustan mucho las cositas de Kiko Son muy buenas Así que no tengo quejas tampoco de Kiko A mi me encanta Kiko Ustedes lo saben Y bueno Pues nada Chicas Esto fue Lo que Compré así Lo que me regaló mi mamá Tengo que hacer un video Que se los prometo Hacérselo Voy a tratar A ver si A ver si me queda tiempo Si me queda tiempo Lo hago O atrás de este De los regalos Que nos mandaron De España ¿Eh? Yo Se los voy a mostrar Estoy muy contenta Muy lindos Los regalitos Que le mandaron A mi nene Por su cumpleaños Son acciones Que para mi Valen muchísimo Aunque le hubieran mandado Una cartica Pero Son acciones bellas Porque Sabes que Que esa persona Pensó en tu niño Para mi Eso vale mucho Mis hijos Son lo más importante En mi vida Yo creo que Para todas las mamitas Es así Y bueno Para mis bebés Como digo yo Porque nuestros niños Siempre para nosotras Las madres Van a ser bebés Igual que tamaño Vengan Y Pues nada Les voy a enseñar Lo que Las dos chicas Nos mandaron Y a Yadita A mi Y a Justino Y entonces Se los mostraré En un próximo video Les mando Muchos besos Desde adentro Cuídenseme mucho Y espero que nos veamos Muy pronto Aquí en un próximo video Bye Mua